Bueno, mi amor, es que Leticia es súper original, es espontánea, es fantástica, es una estrella como la copa de un pino a esta muchacha, me encanta. No señor, la muchacha es muy coqueta, por la gloria de mi madre. No puedo, va muy descarada, vestida con su armario ropero que tiene en casa, por favor. Ese pedazo de fistro, siempre al límite, cobarde. ¡Oye papi, toda la chica se llama el pepinazo del verano! ¡Qué secreto que tú tienes que la trae loquita, toma! Toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo, y me lo como yo, yo, yo. Toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo, y me lo como yo, yo, yo. Sube, 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 sube el slow con la Leti. Chico latino, yo te llamo Tolai, por fin te dejo, olvídame en the night. Se acabaron tus rollitos con otras chicas, obsesionado con las rubias de Ibiza. Siete y intonito, tequila y un buen pedo, pa' demostrarte que ya no eres el que quiero. Promesas, mentiras, tus promesas, ya me lo advertía mis amigos pepinazo. Toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo, y me lo como yo, yo, yo. Chico latino te he pillado, te he pillado Whatsapp y fotos de otras chicas que has besado Ahora soy yo la que contigo he jugado Te he puesto cuernos, chico la he cagado Ese es un guapo mexicano, él la dijo anoche Y me enrollé con un colombiano Y son mucho mejor que tú Y ahora eres muy famoso, todos gritan ¡Pepinazo! Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y dímelo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y dímelo como yo, yo, yo Sube, 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 sube el flow con la letin Ahora tú conmudo vienes a pedir perdón Chulo y prepotente, no molesto y se acabó Conmigo ahora tú quieres volver Ya no, ya no me llames más Lárgate Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y dímelo como yo, yo, yo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y dímelo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y dímelo como yo, yo, yo Soy el Flow con la Leti. ¿Qué pasa, tío? Venga, hasta la regaba un pepinazo que la ponía mirando a Cueca. Venga, hasta la campanilla.